Música 7.22, acá tiene que ser Esta chica, encima que la tengo que venir a entrenar son las 7 y pico de la mañana encima que la voy a entrenar que me agarra de alarma, imagínate Música Música No sale Producción, ¿avisaron? Ay, me estoy asando ya No tengo paciencia por estas cosas Me hacen levantar temprano Me agarran de alarma ¡Floralo! ¿Qué? ¡Floralo! ¿Qué me hagan con mis? ¡Floralo! Ya, ya voy ¡Apúrate! Soy una drogada todavía Oye, hijita, ¿cómo que coñes? ¿Y tú todavía no te has cambiado? Hoy día yo soy Kina y soy otra entrenadora y yo esperaba que estoy lista con esa pantufla de elefante rosada imagínate Sí, te molesta un poquito a esa pantufla de la mano ¿Qué pasa? Me importa un pantufla de la mano ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasa, pasa! ¡Coñis! Mira el desayuno que te he preparado Dos cosas Este desayuno que me estás creyendo acá no me parece, hijita Tiene que ser algo nutritivo saludable para que tengas vitalidad y puedas hacer tu entrenamiento correctamente ¡Ya! ¡Ya voy a cambiarse! ¡Vámonos! 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 ¡Coñis! ¡Ya estoy lista! ¡Ya te he dicho! ¡Ay ya! ¡Perdón! ¡Kina! No, hijita esto es todo desayuno así que ¡Bon appétit! ¿Me lo tengo que tomar todo? ¡Sí! ¡Todo el tito! ¡Apúrate que estamos con tu el tiempo ya! ¡Bien! Esta chica aprende rápido ¡Qué gusto me da! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Quién? ¿Estás segura que sabes quién le has metido? ¡Claro! ¡Es buenísimo! Eso tiene todos los nutrientes perfectos para ti ¡Pero me estoy sintiendo mal! ¡¿Cómo te vas a estar sintiendo mal si es pura salud, hija?! ¿Te habrás metido un axante, Kina? ¿Quién le voy a meter un axante? ¡Yo tu cubito, mamita! ¡Ay, Kina! ¡No necesito ir al baile! ¡Ay! ¡Se me sale! ¡Ay, se me sale! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí se viene el plato de fondo le vamos a dar un entrenamiento de boxeo como se amerita a ver si así se le quita lo de ¡Pumis, Pumis! Hijita, ya estás con la hora ¡Pues apúrate! ¡Ay, ya, Kina! ¡Ya salgo! He escrito muchas cosas le echó el jugo ¡Ya! 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 ¡Bah! ¡Kina, estaba bien fuerte el jugo! ¡Oye, qué bestia! Sí, ya veo Bueno, vamos, vamos, vamos ¿Qué se te ha salido esto? Mejor lleva tu papel ¡Ay, ojalá no tenga una exigente en el camino hoy! ¡Ah! ¡Kina, espérame! ¡Kina! ¡Kina! ¡Oye, qué! ¡Ay, cuñis! Uno se dio infancia, ¿no? ¡Qué pesado! Mira, se usó dicha cuñis ¡No! Están diciendo cuñis ¿Ya? Y te he dicho ya que vamos a entrenar ¡No, cuñis! ¡Cuñis! ¡Hacemos 20 vueltas más! ¡Espérame!